Juan Aneu de Medina Cruz es imputado de la muerte en el sector Lazaón en el año 2017 del nombrado Michael Giancoli Rodríguez alias Michel. El Tribunal de Atención Permanente, presidido por la magistrada interina Mialoni Erasme, al conocer la medida de coerción al encartado, le dictó el pago de una garantía económica ascendente a dos millones de pesos a través de una aseguradora, impedimento de salida del país, presentarse periódicamente a firmar el libro de la Fiscalía y la imposición de grilletes. Fiscalía